Pocos amigos, gracias a Dios Fue su voluntad, fue lo que tocó Lo que no servía, agar lo quitó Mira papá, ya lo bueno llegó Mucho dinero, gracias a Dios Estoy convertido en un lobo feroz Nunca dormí, esto es lo que pasó Búscate tú que ya me busqué yo Ahora yo estoy costoso Y eso que vengo de un mundo que es muy peligroso No soy palo pero me siento poderoso No llegan a este nivel por eso es tan celoso Mira medio arriba abajo que ahora estoy costoso Dicen que yo cambié desde que soy famoso Pero porque me odian es un mentiroso No llegan a este nivel por eso es tan celoso En la calle hay muchos necios Que por malas decisiones les ponen un precio Uy, uy, estoy buscándome mis pesos Antes de que me toque montarme la empresa y regreso Yo me libre por ahora de eso Quiero más plata y baby pa' chingármela Las lucas están afuera solo hay que buscársela Solo hay que jocersela Hablan pero ninguno hace na' Le prendo el selector y corren como una gásela Prendo la balacera Corazón de guerrero por los míos muero Hay dinero pero Dios va primero Echa el polvo y dale vuelta al caldero Vamos a sacarle plata a este guero El silencio es un código en la calle Una cara me mantengo sincero Dando delivery no soy cartero De mi club no te salvas ni un santero En Salam Alecú me cuida baba Y la 26 que no se traba Le meto el palo a la baby y acaba Me dice que está recién operada En Salam Alecú me cuida baba Y la 26 que no se traba Le meto el palo a la baby y acaba Me dice que está recién operada Ahora yo estoy costoso Y eso que vengo de un mundo que es muy peligroso No soy Pablo pero me siento poderoso No llegan a este nivel por eso es tan celoso Mira medio arriba abajo que ahora estoy costoso Dicen que yo cambié desde que soy famoso Pero porque me odian esos mentirosos No llegan a este nivel por eso es tan celoso No llegan a este nivel por eso es tan celoso No soy costoso Yo creo que hay un color que es muy peligroso No soy Pablo pero me siento poderoso No llegan a este nivel por eso es tan celoso No me odian esos mentirosos ¡Suscríbete al canal!